Días ya en horas de la noche del día de ayer, se comunica por teléfono de la propia Luciana Milesi, su hermano, lo cual obviamente ya llamó mi atención porque era una voz masculina la que se encontraba del otro lado del teléfono. Me manifestaba de que estaba en camino al hospital, a la guardia del hospital, que su hermana había sido agredida por una persona de sexo masculino en horarios de las 21 horas a la salida de lo que sería su terapia, su turno con su psicólogo y al momento de estar abordando su vehículo es en este caso interceptada por un sujeto masculino quien le propina una serie de golpes con un elemento contundente al parecer, por lo cual obviamente esto también acompañado de, según lo que dice Luciana, una frase que quedó bastante grabada que es no te metas o no molestes o deja de joder con Berkovich, a lo cual posteriormente a esto se retira. Luciana quedó acreditado que no fue una ocasión de robo ni nada por el estilo porque Luciana tenía su celular, sus pertenencias y su cartera en su mano, en ningún momento esta persona le requirió esas cuestiones, ni nunca perdió el poder de esto, a lo cual obviamente posteriormente esto llamó a sus familiares quienes la socorrieron, apretó el botón antipánico que es que lo tiene instalado en su teléfono celular, bajaron dos móviles al lugar del hecho y bueno, la acompañaron hasta el hospital Perrando donde se le realizó una tomografía y se le diagnosticó traumatismo de cráneo en la zona frontal de la cabeza con básicamente un importante edema en la zona frontal que es la que se pudo ver en las fotografías. Hoy la fiscalía tomó conocimiento de esto y la va a citar a Luciana para que en el día de hoy haga declaraciones al respecto de esto para que se procedan a hacer los secuestros de las cámaras de seguridad que existan en cercanías del lugar del hecho. ¿Cómo está ella ahora? Bueno, ella permanece encerrada, lamentablemente permanece encerrada, ya ahora básicamente no confía en absolutamente nadie, dio también mucha casualidad que en la mañana del día de hoy el denunciado en autos que estaba en Fiscalía Número 9, en el que estaba prófugo hasta el momento, el señor Bercovich, se hizo entrega en una división de investigación criminal, es decir, en una de las células de la policía del Chaco, hoy permanece a disposición de la policía del Chaco, eso quizás por ahí algo de tranquilidad a Luciana le va a transmitir, pero bueno, lo que también queda en evidencia es desentrañar este ministerio sobre quién fue esa persona que agredió a Luciana, recordemos que eran las 21 horas en intersección de Juan B. Justo y calle San Lorenzo, un lugar que por lo que he dicho de los vecinos es un lugar que aparenta estar un poco oscuro, veremos qué podemos extraer de los materiales fílmicos del lugar, pero bueno, obviamente que da temor de que haya sido algo relacionado a esto, porque de hecho Luciana me manifestó personalmente hoy que hasta su intención de declinar la denuncia puede resguardar su integridad física, pero bueno, es a lo que no queremos llegar, es a lo que no queremos llegar que quede impune un cacho solamente por el hecho de amenazarla y amedrentarla de esta manera. Bueno, sí, lo valoró a la escala de violencia de este caso, es terrible, nos decía que ya está encerrada, ¿han pedido custodia de las autoridades? ¿Cómo está ese tema? Sí, ahora hay un móvil policial en la vereda prácticamente de la casa de Luciana, una situación bastante incómoda también para cualquier persona, para cualquier vecino, para lo que es la habitualidad de la vida cotidiana de la familia de Luciana, Luciana vive con su padre, con toda su familia, con su hermano, no es que es una persona que se abstrae de todo esto, y sobre todo la necesidad de Luciana de retomar su vida cotidiana, como lo venía haciendo en la ciudad de Buenos Aires, donde ella trabaja para un medio periodístico, como lo es Canal 9, ella es notera de varios programas en los cuales hoy está con licencia por esta situación, a lo cual ella tampoco tiene intenciones mucho de volver a Buenos Aires, porque ahí también se encuentra, imagínate que si acá no siente seguridad, mucho menos en una ciudad como la de Buenos Aires, en la cual ella está absolutamente sola, y con los medios económicos por ahí que cuenta esta persona, por eso esperamos de que todo tome un carril mucho más pacífico a partir de esta detención de Bercovich, que pueda ponerse a derecho, que pueda hacer caso a las restricciones que se le van a imponer, y a partir de ahí, a partir de ahí que pueda obviamente retomar su vida normal. Bueno, con esto de que él se entregó y está a derecho, ¿cómo debería transcurrir la causa? Y ahora yo estimo que, por lo que nos dijo la Fiscalía, en el día de mañana, posiblemente se haga la designación de abogado defensor, y veremos qué día... O sea, él esta hora no presentó abogado, nada, o sea, porque podía haber presentado abogado sin estar él presente, o sea, profugo podía haber... Se habían presentado algunos abogados anteriormente como para intentar ver qué es lo que había en la causa, estimo yo. A partir de ahora, el formal desenvolvimiento de la causa transita por la declaración de imputado de él. A partir de esa declaración de imputado, la Fiscalía va a tener 10 días hábiles para resolver la situación de Bercovich si es viable una libertad bajo algún tipo de caución o bien si considera la Fiscalía que está en peligro o que existe el peligro, el famoso peligro procesal, es decir, en qué consiste el peligro procesal, en turbar, en este caso, la investigación, en impedir que la investigación avance. Por eso es que la Fiscalía hoy está abocada un 100% a establecer las relaciones que existen o que pudieran existir entre el hecho que se desarrolló ayer 21 horas y la causa principal. Porque si llegase a existir alguna conexión con esto, claramente están dados los fundamentos para fijar una prisión preventiva y una prisión preventiva estamos hablando de varios meses de detención hasta llegar al juicio.